Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Qué rico probarlo junto a vos, un buen café, es café con voz, es café con voz. Acá estamos amigos, gracias por seguir con nosotros, Nacatamal Nica, nacatamalnica.com, recuerde, quiere quitarse el antojo y comer sabor 100% nicaragüense, entonces marque el 786-488-5553 para que le lleven ese antojito que usted está queriendo degustar, pues entonces que se lo llevan hasta la puerta de su casa, 786-488-5553 o entre a la página web para que vea la variedad, para Navidad nos mandaron ahí un barco que estaba espectacular, agradecemos a Doña María y a toda la gente de nacatamalnica.com. Padre Rafael Bermúdez fue párroco de la iglesia de Ticuantepe, se encuentra en el exilio, casualmente producto de la persecución política y le agradecemos que nos acompañe. Padre, por favor active la cámara y el sonido para poder verlo porque no hemos tenido, no tiene audio. Vamos a ver si tiene el micrófono apagado, vamos a ver si lo, me dice Añadí que el que, cómo va la cosa con la conexión, para ver si podemos iniciar ya la entrevista con nuestro. Padre, no tiene audio, no sé qué pasa, podemos enviarle otro link para ver si lo abre y podemos comunicarnos porque hasta ahora no lo podemos ver, pero no tiene audio, no tiene audio. Padre, no sé si en realidad lo estamos viendo al Padre Rafael Bermúdez en pantalla. A ver si podemos conversar con él unos minutos esta tarde. Vamos a ver otro link. Vamos a ver si enviamos otro link al Padre Rafael Bermúdez. Que si apague, corte esta llamada, Padre, y le vamos a dar otro link al correo para ver si podemos conversar con usted una vez que se haya conectado bien. Como les digo, el Padre fue el párroco de la iglesia en Ticuantepe y allá en el 2018 uno de las personas de la iglesia católica más asediadas casualmente porque decidió apoyar a la gente en la calle, decidió igual que la mayoría de los curas y los sacerdotes católicos abrir las puertas de los templos para que se protegiera la gente que era reprimida por la dictadura y entonces eso les ha costado a él y a una gran cantidad de sus hermanos sacerdotes católicos nicaragüenses o salir del país huyendo o darse cuenta que no pueden volver a Nicaragua porque la dictadura los desterró. Ya tenemos al Padre. Padre, bienvenido. Vamos a ver esta doña de Ikel tratando de gustar nada más. Ahora sí, Padre. Hábleme, por favor. ¿Me escuchas? Ahora sí. Ahora sí. Gracias, Padre. Bienvenido. Gracias por el esfuerzo de conectarse con nosotros a esta hora. Una bendecida Navidad para usted. Igualmente, gracias, bendiciones a todos. Qué bueno que podemos platicar estos minutos. Padre, el titular que le pusimos a la portada de hoy, no sé si esto podemos y casualmente es parte de la conversación que vamos a tener. 2022, el año más amargo de la iglesia católica nicaragüense en décadas. ¿Podemos ponerlo en ese rango o hay algún otro episodio más oscuro que este que estamos viviendo? Para nuestros momentos, tendríamos que irnos un poco a los 80, cuando aquellos hombres que fueron tenaces, digamos, en la fe, en la confianza en Dios y la fidelidad a Dios, como en paz descansen muchos de ellos, un Pablo Antonio Vega, obispo de Juigalpa y otros más. Entonces, podríamos decir que a partir de después de los 80 hasta ahora nuevamente se vuelve a sentir esa embestida otra vez tan fuerte. Y estamos hablando de tiempos de paz versus tiempos de guerra, porque en ese entonces había una guerra en Nicaragua. Entonces, si hacemos la salvedad y la pregunta la hacemos entonces en este sentido, en tiempos de paz, Padre Bermúdez, ¿ha habido otro episodio más oscuro para la iglesia que este que está viviendo en tiempos de paz? Hablando, digamos, de nuestra patria, yo sé que hubieron conflictos en aquellos tiempos cuando los conservadores, pero hubieron serios conflictos, pero de ahí para acá, digamos, tenemos que referirnos estrictamente al 80 y algo antes de que tomara fuerza la contrarrevolución, como se le llamó, a lo que llamaron muchas personas los paladines de la libertad. Entonces, a partir de los primeros años de los 80 hasta ahora, digamos, estamos así ya de forma desatada, total, ya sin pañolete en el rostro y nada. Entonces, ahorita sí ya estamos, como dicen, en lo que ya sabíamos que éramos, en lo que éramos nosotros y lo que eran ellos. Ahora, cuando uno ve este escenario que estamos viviendo, Padre, estamos cerrando el año y yo no sé si, yo por lo menos cometí el error, y eso lo admito públicamente cada vez que puedo, cometí el error de subestimar a la dictadura, porque uno decía, eso no lo van a hacer, y uno pensaba en los extremos. El extremo es que, y lo dije en algún momento a Monseñor, a ningún obispo van a echar preso, a ningún obispo van a secuestrar. Tal vez algún cura lo agarran y para tratar de presionar a la iglesia, algún cura lo agarran y le inventan cualquier cosa para meterlo como ocurrió, pero llegar hasta el obispo, eso no va a ocurrir porque significaría pasar una línea muy, muy delgada y muy peligrosa para un pueblo tan creyente, un pueblo creyente, católico como el nicaragüense, es peligroso, pero lo pasaron. ¿Qué significa para usted ver este escenario, ver este presente en el cual acabamos de pasar la Navidad, con el obispo Álvarez secuestrado? Con ustedes, cantidades de sacerdotes fuera, unos que se fueron huyendo, otros desterrados de facto. ¿Cómo observa este escenario usted en estas condiciones? Fíjate que, no es que quiera como que dice decir que lo sabía todo, pues, gracias por reconocer que subestimaste hasta donde podía llegar esta gente, pero en lo personal, cuando yo fui, era estudiante y me tocó estudiar toda la filosofía, no las introducciones que en las demás carreras hacen, sino que me tocó estudiar la filosofía, la estudié fuera de Nicaragua. Entonces, conocí, y una de las cosas que me amó, como ya venía tal vez un poco lastimado, entonces me interesé en conocer mucho sobre la filosofía marxista, entonces, al mirar a esta gente, no me fue, no me era nada imposible esperar cosas así de este estilo, porque ya, este es un patrón que ellos manejan, que ellos han venido manejando, no Nicaragua, sino que ellos, ellos son una copia, y lógicamente es una copia que han tratado cada día de ir mejorando más, y no les ha sido difícil, porque, recuerda que ellos no solamente no son creyentes, ellos utilizan nada más, digamos, entre comillas, el amor a Dios, ya no digo el amor al prójimo, sino el amor a Dios, entre comillas, lo utilizan, pero para el discurso, pero no para los hechos, no para su conciencia, no para que tengan respeto, temor a Dios, entonces, les ayuda aún más, pero eso les ayuda aún más, porque quien no respeta a Dios, quien no tiene temor de Dios, no siente compasión por los demás. Ahora, estamos ante una situación, Padre, en la cual, en lugar de disminuir, ¿verdad?, el nivel de represión y de persecución contra la Iglesia, Daniel Ortega apareció la semana pasada, prácticamente justificando las acciones contra el Obispo Álvarez y contra cualquiera que usa sotana, diciendo, la sotana no hace santo a nadie, y él confesar algo que, pues, se conocía desde siempre, que él no respetaba a los obispos, porque no confía en los obispos, porque, bueno, él miró cosas de chavalos que le hacían desconfiar de los obispos, pero esta afirmación para tratar de justificar cualquier acción en contra de un sacerdote, en contra de un cura, en contra de un obispo, es realmente elevar la parada y que sus fanáticos de pronto sientan que pueden golpear, pueden agredir a cualquier sacerdote o cura o cualquier obispo, y eso le significaría a ellos demostrar que son un hombre y nada más, pues, y como son un hombre y nada más, y no hay que, porque vamos a verlo como alguien que está por encima de la ley, ¿cómo reacciona usted a este tipo de afirmaciones de un hombre que prácticamente se dice ser cristiano, que se formó en el catolicismo, y que bueno, pues, tiene algunas excepciones en su vida como Gaspar García Laviana puso como el referente de un buen sacerdote a un padre que agarró armas y que mató a gente nicaragüense, o un español que tomó armas y que mató a nicaragüenses en la guerra. Ahí vienen varias cosas, por ejemplo, para los que ya, digamos, conocemos a esta persona, no te puedo decir me alegro que hable así, no puedo decir porque no es ninguna alegría, pero sí simplemente, como dicen, el tiempo comienza a revelar, a manifestar, y a veces a dar la razón, pero no es que el tiempo se encargue en sí, sino que el tiempo se encarga de ir manifestando, confesando lo que las cosas realmente son. Entonces, si nos damos cuenta que quién ha sido él, y digo esto porque yo a veces he escuchado a algunas personas que decían es que la mala es ella, él es bueno, a él no sé qué, a él lo maneja. Entonces, ahí lo dejo en la opinión de cada quien como quiera tomarlo. Pero, un segundo punto que viene en este sentido, digamos, que quiero señalar, es una forma que se viene a unir con la práctica que ellos vienen haciendo. Recordar que no solamente desacreditar, querer, digamos, ignorar los valores, la moral, recuerda de que ellos también, no es que se le olviden y no es que no lo sepan, recordar que la iglesia es de institución divina, aunque haya sido en la carne humana. Es como que alguien me diga, Luis Galeano, Rafael, o quien sea que nos esté mirando en esta carne que somos, cargada en sí de todo lo que somos, que acaso no está el Espíritu de Dios. Claro que está. Entonces, así como en este cuerpo hay una sobrenaturaleza que es el Espíritu de Dios, pues así, en esta misma carne, en este mismo ser humano, Dios quiso constituir la iglesia y como es Él quien la constituye, tiene el carácter divino y tiene una promesa divina. Entonces, eso Él, de hecho, o ellos no lo ignoran, pero sí el analfabete en la fe, el ignorante en la fe o el que lo hace a propósito también, esto viene a reforzar el proyecto que ellos están llevando, ¿verdad? El proyecto, digamos, de totalmente descristianizar, desacralizar las cosas, darles totalmente el carácter nada más mundano, un criterio corto, muy corto, racional, no es, no es un carácter, digamos, racional amplio, sino muy corto. Entonces, eso viene a contribuir y a algunos nos sirve para reafirmar lo que ya sabíamos, a otros, quieras o no, los están conduciendo a caer el día de mañana en transformarse, digamos, en agentes en peones, perdón, del abuso, de que ya no tengan ningún temor, esa desvalorización totalmente. Entonces, eso, 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 quiere decir, no me alegro, sino que viene, viene, quieras o no, a contribuir a que nosotros sepamos y se manifieste realmente quiénes, quiénes son. Y para aquellos que todavía tienen conciencia de Dios, pues, abranos ojos esos testimonios que el tiempo va ayudando a que él mismo lo manifieste antes que se muera, entonces sepan ante quién está, más aún si ha sido un seguidor o un adorador y así lo voy a decir de ellos. Hablando de embustes, ¿no? Yo escuchaba a Rosario Murillo diciendo, luego, luego que le dan el espacio para que ella hable con el canal 6, no para que le pregunten, para que ella hable después de que Ortega sale a cada cierto tiempo a dar señales de vida y a repetir el mismo discurso de siempre. decía ella que hay algunos que se disfrazan y que se quieren presentar como hijos de Dios, como que se sienten moralmente solventes para hacerlo y que esas personas que se disfrazan de sacerdotes creen que hacen el bien cuando en realidad son personas que han hecho el mal porque se han prestado a generar odio y demás. Alguien como Rosario Murillo diciendo que los sacerdotes, los curas y los obispos se disfrazan para cometer el mal. ¿Cómo reacciona el padre Rafael Bermúdez a tal afirmación? Porque yo creo que cada vez que ustedes utilizan su hábito pues lógicamente lo hacen para brindar un servicio cristiano y de conformidad con lo que establece la palabra de Dios. Ante todo más que mirar digamos bueno digamos hacerme esa pregunta sobre esta señora que a mí me ha caído en gracia uno de los programas o una de las personas que dicen llegó la hora del chingaste después que decía Juan Carlos a pie exacto entonces cuando dice llegó la hora del chingaste entonces que es la hora que además que a pesar que tiene todos los días la oportunidad de despotricar por teléfono pero la hora del chingaste exactamente es la hora que la abordan a los que ella paga para que la estén presentando o ellos pagan para que la estén presentando yo te voy a decir una cosa recuerda y esto tú lo sabes muy bien en la mentalidad ellos tienen un marco de referencia y ese marco de referencia es que si yo mato a alguien si yo mato a alguien porque estoy cumpliendo su doctrina su criterio su voluntad yo soy una persona justa santa y estoy haciendo el bien pero si yo así sea una palabra como ha sucedido una palabra que venga a contradecir totalmente la doctrina el criterio la voluntad el deseo el propósito el proyecto todo lo que queramos llamarle de ellos pues seré cualquier cosa seré cualquier cosa para ellos desde lo que sea cualquier cosa un criminal lo que sea una persona que estoy en contra de la paz en contra del amor entonces sabemos muy bien que aquí no hay mucho como dicen que investigar ellos ya tienen un marco totalmente de referencia y lo del problema es que se lo creen entonces el proyecto como ellos se lo han creído y a como sea lo echan a andar entonces si yo rompo o me paso un poco esa línea de ellos pues yo soy cualquier cosa soy una persona como ya lo repetí soy la persona que estoy atentando contra la paz y el problema es que recordemos que están otras personas alrededor de ellos que las alababan casualmente en estos días que son los que están sosteniendo la paz y nosotros sabemos que están sosteniendo otra realidad la represión si si la represión que según ellos es la garantía de la paz hubo un documento este 24 de diciembre padre Rafael de los sacerdotes en el exilio no sé si usted estaba fue consultado para el documento y si miró su contenido no sé pues yo estoy preguntando porque me gustaría saber su opinión sobre el documento sobre el contenido porque habla de realidades lógicamente y hace referencia a la situación de todos pero en particular el 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 caso de monseñor Álvarez que le pareció este documento y que tanto eco puede tener recuerda de que cada uno de nosotros los sacerdotes cuando y no solamente el sacerdote Daniel Laico cuando quiere predicar la palabra con fidelidad la palabra viene a dar vida viene a dar ánimo cuando le dimos viene a dar vida viene a resucitar al que está pues muerto tal vez de pánico en su sentimiento o que se siente en soledad o viene a abrir los ojos viene a abrir los ojos especialmente como le dijo el señor Jesús a los discípulos de Juan el Bautista vayan y díganle lo que han visto que los muertos resucitan que los ciegos ven pero la ceguera no es la de los ojos es la ceguera que tenemos a veces en la forma de ver las cosas a veces nuestra ceguera puede ser la pereza a veces nuestra ceguera puede ser el miedo la duda la desesperanza a veces nuestra cojera es aquello que ya sabemos de que padecemos pero no buscamos como mejorarlo entonces nosotros siempre tenemos me alegra de que no sé será una persona o más personas las que pues traten de animar como como si tú mismo me me hiciste el favor de enviarme esa carta que salió fechada con el 24 de diciembre una carta muy bonita pero me puse a reír cuando me la mencionaste porque la carta anterior que la sacó confidencial aquí lo voy a decir que la sacó confidencial donde decía que firmaban como unos 30 o no sé personas en el exilio me dio risa porque hasta me preguntaron de Nicaragua algunas personas digamos que están sirviendo tú estás detrás de esa carta y no o sea para nada y digo y no y me da risa porque si tú me dices un ejemplo de las personas que han sido muy cerca o fueron muy cerca conmigo y el obispo auxiliar si manejamos una comunicación no si me decís manejamos una comunicación con Edwin no no manejo comunicación o sea estamos largos estamos a varias horas uno del otro y así digamos con la mayoría o sea no manejamos de repente pues lógico da la impresión como digo no sé tengo la duda de que si será una persona si serán varias personas no solamente existe en el exilio como tú ya lo señalaste somos varios hay varios religiosos que están que no les dejaron entrar hay religiosas hay varios en fin decía mi papá de un dicho viejo pues no es que el papel aguántale que le pongan el problema es que cualquiera la puede aún estar escribiendo desde el mismo Nicaragua y está diciendo pues algunas realidades en animar al pueblo y puede decir estoy afuera eso 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 es lo que te podría decir bien padre el silencio la conferencia episcopal hasta ahora estruendoso estruendador para mí por lo menos desde mi juicio es sorprendente porque una vez que uno miró a Monseñor Álvarez sentado ahí en el banquillo en el que debían de estar Daniel Ortega y Rosario Murillo y sus secuaces pues uno uno dice alguna reacción debe haber el cardenal Brenes ha dicho personalmente que siguen rezando por el obispo de Matagalpa este fin de semana le preguntaron esta una nota en la agencia F que dice que el gran reto para él hoy es como predicar como anunciar las situaciones tan difíciles que podamos vivir pero más allá de ello padre Rafael una posición como cuerpo del obispado nicaragüense no tiene y entendemos que puede haber temor porque lógicamente la dictadura ha demostrado que es capaz de todo pero ese silencio usted como lo valora hasta ahora hay gente que yo lo puse en una nota o en un sorbito que hicimos acá en Café con Voz puede ser estratégica o estratégico puede ser miedo o puede ser complicidad como lo ve usted un digamos un nuevo elemento que que yo digamos podría señalar tal vez de que es recordemos que no existe o sea decimos una familia es cuando están los papás y los hijos decimos normalmente una familia ¿verdad? por lo menos aunque sea uno ya sea el papá o la mamá con sus hijos decimos esa familia entonces yo creo que una de las cosas que tal vez nos está haciendo falta a todos digo todo a uno que estamos por necesidad fuera yo creo que nos hace falta un poquito digamos de fortalecer más esa comunión entre nosotros porque solo de esperar que mi obispo el cardenal Brenne hable solo no es justo o que solamente la obispo la conferencia epicopal hable no es justo yo creo que en torno a a eso se necesita que todo un clero hable así como en su momento determinado escribió una carta la el clero de la diócesis de Estelín entonces yo creo que en torno a eso es lo que yo diría tendríamos que revisarnos todos no solamente los hermanos que están dentro del país sino también los que estamos fuera pues todo en conjunto una sola familia entonces poder digamos alzar alzar una 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 sola voz es lo que hace porque es difícil es difícil como decir que el arzobispo de Nicaragua mi obispo que cada uno de los obispos en particular entonces yo creo que nos está haciendo falta un poquito de comunión quien toma la iniciativa ahí donde está la pregunta nada más cuando me habla usted de comunión yo lo yo termino de entender también que no no solamente se trata de porque es comprensible que sea la iglesia unida el clero la feligresía pero hay cabezas padre rafael hay cabezas que tienen una responsabilidad una autoridad en su diócesis y en esas diócesis no hemos visto mayor movimiento desde el punto de vista de comunión para reclamar por ejemplo por la liberación de cada uno de los que están secuestrados y que son curas y que no han cometido delitos ya ni se diga el obispo de Matagalpa pero me parece cuando me habla de comunión yo coincido pero me parece también que se observa el fraccionamiento que hay también en la iglesia en ese sentido porque hay invisibles obispos que se toman fotos con representantes de la dictadura el obispo de León es uno de ellos pues yo lo digo claramente yo aquí lo he dicho clarísimamente parece complacido parece alegre y parece muy contento de su rol cerca de una dictadura que encarcela a su hermano obispo que persigue a los sacerdotes a los curas ese fraccionamiento está a la vista y la comunión entonces de la que usted me habla tiene que ver con eso también no sé tenemos tenemos que volver digamos al no solamente al que nos creó el espíritu tenemos que volver hacia él así como estamos todos los días orando yo en medio de todas mis limitaciones y situaciones y mi humanidad y mis debilidades todos los días pienso no solamente en el que esté en la cárcel y aquí el que está de camino el que está secuestrado el que anda aquí mismo buscando ya digamos un trabajo como tener para pagar un lugar donde donde vivir con que comer con que vestirse porque yo me imagino que también en tu zona pasa lo mismo ya de haber visto que anda cantidad de personas digamos buscando como integrarse como conseguir y para uno pues es doloroso es doloroso porque te sentís totalmente impotente yo yo sufro de eso yo sufro de entonces yo creo que tenemos que volver dentro de esa oración así como estamos orando pidiéndole a Dios pues también tenemos es parte de mi oración pedirle a Dios de que seamos fieles al espíritu dejarnos guiar del espíritu para obedecer al único espíritu real al que tenemos que obedecer al que nos bautizó al que nos confirmó al que nos concedió la gracia del orden sacerdotal al que nos dio la gracia del bautismo común que entran laicos y consagrados en el ministerio sacerdotal entonces tenemos que pedir para poder digamos identificar y que nos deje o sea nos pueda iluminar dejar que nos ilumine para poder tomar ese punto de comunión entre todos para terminar padre Rafael ese silencio también alcanzaba el papa Francisco yo he sido no sé si te has tenido la oportunidad de verme pero me gano mis buenas críticas por la manera en que digo las cosas me dicen que soy blasfemo incluso hasta me acusan de hereje algunos por la manera en que lo digo pero creo que el papa también ha sido alcanzado por el silencio hasta esta hora y no ha mencionado nunca desde que está secuestrado al obispo Álvarez y en el caso de Nicaragua trata de de manejar la situación me parece a mí con una prudencia que suena que parece hasta temor de alguna manera ese silencio desde arriba hasta abajo padre Rafael Bermúdez está teniendo el resultado que se quiere porque si el silencio fuese 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 tener el producto más adelante de la liberación de todos verdad y que el país vuelva en retorne a una estabilidad real pues yo diría callémonos todos yo cierro el programa y me quedo callado también y no busqué más café con vos porque decidí sumarme al silencio porque quiero que el país recupere la estabilidad pero no ese silencio le conviene a la iglesia seguirse callando como lo está haciendo hasta ahora de hecho de hecho no podemos no podemos callarnos eso sí lo tengo que digamos decir siempre no es solo el hecho de que lo reconozca lo tengo que decir yo no puedo opinar digamos sobre sobre el papa porque no sé yo no sé cuán informado me pueden decir está muy informado conoce muy bien de la situación pero no sé es como que me pidiera alguien una información sobre hay no más digamos los sacerdotes que están por ejemplo en Virginia o que están en la zona de Florida etcétera si vos me decís de qué están viviendo de qué están comiendo de qué es lo que sea sabemos que para para los sapos dirían somos mantenidos del imperio y piensan que tenemos algún cheque o algo por el estilo o tenemos los beneficios no sé es la pobre mentalidad que les han creado y que ellos pues le transmiten a otro y se la creen entonces yo no puedo decirte te lo pongo como ejemplo no puedo decirte ni cómo están ellos sobreviviendo ni ellos saben cómo cómo qué tengo que hacer yo para para sobrevivir cuáles son los esfuerzos que tengo que hacer y al mismo tiempo la voluntad aún de las personas que me permiten entonces para poder digamos seguir en el propósito aún de ayudar a otras personas como digo no puedo no te puedo decir pero sí pero sí no podemos digamos estar en ese en ese silencio yo sé que tenemos que dejar la voz de Dios hablar y conforme nos habla la voz de Dios pues vamos a hablar nosotros y es lo que trato de hacer dejar que Dios me hable que Dios me haga sentir que toque mi conciencia y así poder responder poder hablar también que Dios ilumine porque la verdad es que yo siento que entre más silencio se guarda la dictadura se siente más fortalecida y siente más temerosa la iglesia como decir como diríamos señor Silvio José más diplomática más diplomática y temerosa que profética y aterrizada a la realidad de lo que necesita un país tan sufrido como Nicaragua que futuro con esto cerramos padre que futuro mira porque Ortega decía la semana pasada sigue despotricando sigue a sus anchas parece no detenerse ni nadie que lo detenga que futuro ve para la iglesia católica de Nicaragua en 2023 por ejemplo bueno la verdad de las cosas que si me voy a la parte humana pues no miro digamos un buen futuro sino si me voy a la parte humana pero gracias a Dios como te digo en principio la iglesia es divina no sé hasta donde Dios va a permitir en segundo lugar no es lógicamente que no no debemos de callarnos yo soy alguno que pago consecuencias por no callar ya las he pagado las estoy pagando por no callar entonces pero si no debo no debo no debo de callar ante la verdad si soy si soy testigo de la verdad o sea la verdad es Cristo y está en Cristo entonces si soy testigo de la verdad y estoy para el servicio de Cristo pues no debo no debo realmente de callar hay muchas hay muchas formas de manifestar la verdad no siempre se hace no siempre se hace lógicamente hablando pero en algunos en la mayoría de las veces un porcentaje grande es comunicando es hablando entonces y tú has dicho una gran realidad el propósito en este sentido de lo hormo lógicamente es lograr alcanzar el silencio total eso eso para ellos es como una seguridad de que bien los vencimos les ganamos nos tienen miedo entonces y para ellos para ellos es un signo pero de que eso y lógicamente sabemos de que no yo estoy consciente que después de Dios también el mismo Nicaragua nosotros mismos los nicaragüenses pues de una u otra forma practicamos el huehuense y lo miro ahora yo creo que tú lo manejas mejor que yo porque eres un hombre que vive más en la comunicación yo tengo poco tiempo para estar digamos viendo las redes estar viendo la situación de la comunicación pero a pesar de eso ya he visto y he conocido he visto ya personas que han sido serviles serviles digamos su familia a la dictadura aquellas personas fogosas y ahora miro miro a sus hijos miro a sus nietos miro a sus sobrinos miro a sus familiares y los veo que andan muchos de aquí aún en la zona donde yo estoy entonces uno dice si tan bien están y tan correcto están y tan buen futuro miran porque han salido huyendo porque han salido huyendo es una de las situaciones hasta ellos mismos callan y lógicamente que van ellos también van a callar porque si llegaran a hablar van a afectar a ese familiar que aún le sigue sirviendo y repitiendo el mismo discurso de la dictadura bien padre Rafael Bermúdez que placer haber conversado con usted en este inicio de semana pasadita la navidad es siempre tener la oportunidad de conversar con alguien como usted yo lo agradezco y sobre todo por la apertura y tener este intercambio que nos ayuda a tener diferentes ángulos sobre una situación tan dura como la que está pasando la iglesia católica de Nicaragua le mando un abrazo cuídese y que tenga en el 2023 un mejor año un mejor año para usted para la familia que lo está queriendo mucho desde Nicaragua la familia sanguínea la familia también de la parroquia que seguramente lo extraña allá en en Ticuantepe cuídese por favor un abrazo gracias solamente no olvides que la navidad termina estamos comenzando la octava de navidad la navidad termina prácticamente con la fiesta de la epifanía del señor un abrazo a todos y bendiciones y me encomiendo a sus oraciones también claro que si padre un abrazo cuídese por favor también usted gracias cuando yo me refiero a la navidad me refiero a que la noche buena no recibimiento del niño que nace en nuestros corazones año con año que bueno que pudimos hablar con el padre Rafael Bermúdez uno más de los sacerdotes que tuvo que salir de Nicaragua producto de la persecución política vamos a la pausa comercial y volvemos con las caricaturas antes el doctor Alfonso Viedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau están esperando que usted marque ese teléfono que tiene en pantalla 305-613-6409 o escriba obvido13 arroba gmail.com su problema legal migratorio resuelto a su favor si usted pone este problema en manos del que más sabe el doctor Viedo que tiene 40 años y más de experiencia conoce la ley de palmo a palmo y aplica esa ley para pelear por usted en la corte de inmigración en la corte estatal la federal la corte suprema de justicia y en cualquier espacio que tenga la oportunidad encuentra soluciones donde los demás no encuentran pausa comercial y ya regresamos me dijeron que tenía que tocar la campanita la campanita pero no hay la campanita por ningún lado la campanita no es esa muchachita bonita vestida de verde y con alas que salen los dibujos animados suscríbete a tu canal MXNR los esponjosos en youtube te esperamos si desea informarse de lo que pasa en nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com siguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de youtube esta navidad juntos a toda velocidad llegó la época de conectarte más rápido que nunca donde sea que estés con los planes pospagos sin límites que te traen más gigas más música más apps para conectarte más entretenimiento y redes sociales ilimitadas adquirí tu plan pospago desde 20.99 dólares llamando al 1-800-4-0 con claro tenés el internet más rápido para disfrutar esta navidad juntos a toda velocidad claro que sí a estas alturas si usted no ha obtenido su seguro médico BIMARALF INSURANCE recuerde BIMARALF INSURANCE es su mejor opción cotice sin costo en los teléfonos que tiene en pantalla 305-439-6524 o 305-336-4811 el amigo Mario y su equipo están en la mejor disposición de asesorarle en los estados de Georgia en Ohio en Texas acá en la Florida en Virginia en Carolina del Norte en Carolina del Sur ahí tienen las licencias y estos son los seguros que usted puede obtener además del Obamacare encuentra el Oscar el Admet está también el United Health Care está AEDNA CIGNA el Molina Health Care todo esto está a su disposición con la mejor asesoría que es la de BIMARALF INSURANCE marque los teléfonos y siéntase tranquilo usted y su familia al tomar la mejor decisión aquí están las caricaturas de este lunes que son prácticamente algo que ya hemos visto y son las que están compartiendo nuestros amigos Pedro Molina nuestro amigo Manuel Guillén y Caco comienzo con Caco que este lunes nos presentó esta aquí está vamos juntos o juntos vamos a asesorarte de lo mejor le dice Horacio Rocha que apareció nuevamente ahora como un siniestro asesor de seguridad de Daniel Ortega eso le dice Rocha en el hombro derecho al Betusto y el diablo aparece en otro hombro y le dice me gusta mi nuevo compañero Garabatos 2022 de Caco ahí está seguimos con la caricatura de Manuel Guillén hoy nos presentó esta y aparece un campesino cuestionado por un criminal uniformado de la dictadura que dice está detenido y condenado el coma andante dice que eso un teléfono es un arma peor que tu cutacha está la cutacha al cinto y el campesino dice y a este que le pasa presos políticos la caricatura de Guillén y cerramos con la caricatura de Molina que hoy nos presentó esta y aparece en los asteriscos del 2022 el Betusto metido entre reales entre escueletos entre calaveras y con un fusil en la mano y dice lo siguiente el capitalismo salvaje no tiene más que avaricia yo además tengo las armas indica en la caricatura de los asteriscos del 2022 Pedro Javier Molina bien amigos hemos llegado al final del programa de este lunes yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y les recuerdo siempre que los muertos los heridos los desaparecidos los secuestrados políticos los que estamos en el exilio nuestras familias y la mayoría del país vamos a seguir pidiendo verdad justicia libertad y democracia cambio cambio manténgase firme y digno recuerde que no hay mañana sin café ¿estás listo? entonces disfruta de café con vos es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo abordados de manera profesional amena y sin tapujos ¿estás listo? disfruta de café con vos son de abril san óscar arco romero hoy te vengo a molestar quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar me apuntan con armas pesadas no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía poder oficial yo sé que a vos te he matado por querer callar tu voz pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasará Monseñor Rolando José Álvarez tu pueblo está con vos San Óscar Arnulfo Romero hoy te vengo a molestar quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar me apuntan con armas pesadas no me dejan nunca mirar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía a poder celebrar yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz pero tu voz te hizo eco cada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasar Señor no porque reverbir la paz Gracias por ver el video.